Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti Este es una noche a Medellín, y te pago el jean Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti Este es una noche a Medellín, y te pago el jean Te voy a hacerte completa, estás buscando que yo le meta Ya llegamos a la meta, ahora nadie aprieta Y me puse la valenciaga, mami no te haga, vente pa' acá tú eres brava Me gusta porque eres malvada, no estás operada y así me está la mirada Y me ayuda a contar el billete, saca su juguete, todos ya saben que le metes Tú sabes mando a carete, encima mío te quito el brazalete Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti Este es una noche a Medellín, y te pago el jean Si tú quieres yo te pago el jean A mí me gusta el reguleo, a ti te gusta el bellaqueo Como yo a ti te leo, así que toma el guaracheo Yo sigo me enredo y ahora mismo te volteo Mami tú eres la única que sabe mis deseos A ti yo no te bromeo, baby hagámoslo sin miedo Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti Este es una noche a Medellín, y te pago el jean Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti Este es una noche a Medellín, y te pago el jean Ey, ey, R-M-J, hay más que suena, pa' que sepa Dímelo, franceses in the beat, matando a los malechones Perreo, háganlo bailen, y creen que es lo que está el music Me levanto pensando en muchos millones Ahora andábamos en puras aviones Como lo soñamos cuando eras menores Haciendo negocios en las reuniones Tuve que joderme en los callejones Gracias a Dios ahora somos patrones La billetera llena de pulmones Estoy bendecido por muchas razones Ey, la vida es una perra Y yo la tengo que enfrentar Y si quiero algo Yo la salgo a luchar Por mi banda mato Tú sabes, somos rey Digo conmigo, ando, estamos todos Fleteando, venimos de la calle Y ahora coronando Andamos montados en un Mercedes Ando con las putas que ya no tienen ustedes Estamos con los fleites y tenemos los poderes Ready a los malditos, los fuletes To'a las nueve En Caleta está mi chipetea Aducen toda la ruta fumando una ceta La puta quiere que yo solo se lo meta Se pone coqueta y me pide que está Ella se escapa de su cama